A veces que anoche se fue, y al marcharse para vos Ojalá que no puedas, ni besarla en la boca y al mirarla en los ojos Que sospecha que llora, que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas escapar la botella de tu vino caliente Cuando duermas con ella, estoy harta del trueque de la hipocresía Que despierte en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, a sal de tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga tan suelo Que le saci las manos, si acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas, ojalá que no puedas Acerque tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salte en las manos Que acaricia tu piel O acaricia tu pelo Yo le prometí Que iba a dejar a mi mujer Y a mis hijos Se lo prometí tantas veces Que anoche me fui Se fue la tortilla Me dejó de marcharse medio Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Calvalgando en mi vientre Me llenabas dormido En tu boca quedaba Mi tibio candor Y en la mía quedaba Tu lodo sudor Ojalá Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no lo detiene Ojalá Ojalá Que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le saldren las manos Que acaricia tu piel Ojalá que no puedas 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 Hacerle tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que dicen que las manos, que acaricien tu piel, o acaricien tu pelo Ojalá que no pueda Aplausos